Un conocido mío era un predicador de tenes, y lo conocí cuando fui salvado. Era un hombre bajo y, ¿saben?, había una medida inusual de la obra del Espíritu Santo a través de su vida. Lo vi de primera mano, lo vi frente a mis ojos, a unos metros, hizo alguno de los milagros más impresionantes que he visto en mi vida. Y él, bueno, él, él, destrozaba nuestro idioma. No, no tenía educación, pero tenía la presencia de Dios. En serio, era, era algo inusual, literalmente alarmante. Y algunos amigos míos salieron a cenar con él una noche después de una reunión. Estaban sentados en una mesa, en un restaurante, y comenzaron a chismear sobre alguien, comenzaron a destruir a alguien. Dijeron, Bailes, ¿sabes lo que hizo? Justo en medio de lo que estábamos hablando de alguien, tomó su silla y se volteó y se sentó dándonos la espalda y cruzó los brazos. Dijo, todo estaba en silencio, en la mesa del restaurante. Dijo, se sentó así por un minuto, tomó su silla, la giró de nuevo y se sentó y nunca dijo otra palabra. Y no hablamos mal de nadie por el resto de la noche. Hay una conexión definitiva entre los dos. Amigo, Dios desea ver una iglesia en unidad. Si tienen algo contra alguien, perdónenlo. No lo dejen atorado en su garganta. El precio es muy alto. Bien, siguiente punto. El cuarto... Alcanzar... a los perdidos. Hablaré de alcanzar a los perdidos. En Lucas 19, verso 10, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el contexto en el que dijo eso, estaba cenando con un pecador. Había ido a la casa de saqueo. Un odiado recolector de impuestos. Todos sabían que él era una mala, no sé, persona. Y dijeron, no, no puedo creer que vaya a cenar con él. Pero Jesús fue e hizo un puente en la vida de él. Y fue tan impactado que dijo, oye, si le robé a alguien, voy a restaurarle cuatro veces. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Tuvo un encuentro con el Salvador. Y Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. He oído que ciertas personas están con la mente tan en el cielo que no sirven en la tierra. No estoy seguro de que eso sea posible. Escuchen estos versos de Colosenses 3, 1 y 2. Dice, ya que han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amigos, este mundo no es nuestro hogar. Solo somos peregrinos que están de paso aquí. No nos llevaremos nada con nosotros. Tu colección de vinos no irá al cielo contigo. La casa de vacaciones no se irá. Tus ahorros no se irán. No nos llevaremos nada de este mundo con nosotros. Nada. Todas las cosas en las que hemos invertido, nada se va. Lo único que nos llevamos es el hombre o la mujer en que nos convertimos y nuestro carácter. Y nos llevamos las preciosas almas que alcanzamos para Cristo, nada más. Nos llevamos quienes somos y a quienes hemos alcanzado para Cristo. Pero la verdad es que solo somos extranjeros. Nuestro tiempo aquí se va rápido. Pablo escribe esto en Efesios 3, versos 14 y 15. Por esta razón me arrodillo ante el Padre de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Parte de la familia ya está en el cielo. Allá en el cielo no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más angustia, no hay más enfermedad. No hay más debilidad, no hay más odio. No hay más muerte. Solo bendición sobre bendición sobre bendición. Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni están en el corazón del hombre, no son las cosas que Dios ha preparado para los que aman. Y amigo... Es rápido. Un parpadeo. Y estaremos yendo a la eternidad. Estuve en casa de mi padre una vez. Recuerdo, vine directo de su lecho a la reunión de esa noche. Mi padre estaba al final de su carrera. No le quedaba mucho tiempo. Agonizaba. Y fui allá, principalmente hablamos del cielo. Leímos las Escrituras. Vivir es para Cristo y morir es ganancia. Partir para estar con Cristo es mucho mejor. Le dije esa vez, papá, voy a predicar y parte de mi mensaje va a ser sobre el cielo. Como tú estás tan cerca. Como tú estás próximo a pasar este velo terrenal e ir a la vida venidera. ¿Hay algo que creas que debo compartir en la iglesia? ¿Y saben qué dijo? Por siempre y siempre.